Y con la participación de universidades caleñas como la del Valle, la San Buenaventura y la Autónoma de Occidente, se dieron cita en Cali en los equipos que participan en la competencia internacional de viviendas sostenibles Solar Decathlon 2015. Estudiantes de 16 universidades tienen un gran reto, construir la casa más sostenible de América Latina y el Caribe. Ellos vienen con su prototipo a ensamblarlo nuevamente aquí, ellos lo han construido en su origen, lo traen ensamblado, desarmado y lo ensamblan nuevamente aquí en el campus de la Universidad del Valle. La Universidad del Valle será el lugar donde los competidores construirán la Villa Solar. Los estudiantes ven este proyecto como una oportunidad de aportarle algo al mundo. Este proyecto es una oportunidad muy buena para nosotros, para intentar diseñar energéticas sostenibles, proponer alternativas por Colombia y por Caribe. La Universidad Autónoma de Occidente en alianza con la Universidad San Buenaventura también harán parte de los participantes que construirán una de las 16 casas sostenibles. La Universidad San Buenaventura aporta desde el programa de arquitectura, ingeniería de materiales, diseño de vestuario y la Universidad Autónoma aporta desde ingeniería ambiental y toda la parte de energías renovables. Las delegaciones de los diferentes países viajaron a Cali para demarcar el terreno donde cada uno construirá su casa en el mes de noviembre y diciembre de este año.